Afuera del área de terapia intensiva del hospital Eugenio Espejo, Leonardo espera detalles de la evolución de su familiar, quien sufrió un accidente de tránsito hace 15 días. Pero hace una semana le informaron que contrajo la bacteria Acinetobacter baumani. Está todo bajo control y ha salido de riesgo. Igual es terapia intensiva, pero sobre la bacteria está todo bajo control. Esta bacteria lo que hace es complicar la situación de fondo. La preocupación para el director del hospital es que se han presentado siete casos en los últimos tres meses, cuando por lo general se detecta uno cada dos meses. En este momento tenemos tan solo tres que han sido controlados ya y que están siendo vigilados. De los siete, lo que se les ha dicho es que ya dos salieron de alta, dos fallecieron, y lo insisto, no por la bacteria, sino murieron con la bacteria. En esta casa de salud no se refieren a una emergencia. La bacteria Acinetobacter baumani es una visitante común en espacios hospitalarios y los protocolos para evitar nuevos contagios se han activado. Tenemos permanentemente funcionando un sistema de control epidemiológico que lo que hace es detectar qué sucede con las infecciones que normalmente ocurren en todo hospital. Esa información es un alivio para doña Lucía. Su esposo está en terapia intensiva. Tiene un problema en el cerebro que le hicieron una cirugía anoche para ver cómo reaccionaba. La bacteria no ha aumentado la mortalidad que tiene el servicio normalmente. Carolina Mela, Ecuador TV, su televisión pública.